Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, estamos con el grupo No Me Olvides y con Ivana, quien es coordinadora de este grupo, que les damos la bienvenida es coordinadora y pertenece al PAMI, les damos la bienvenida a todos ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos Bueno, llenamos el estudio y nos encanta Arranco con vos Ivana, bueno, ¿cómo nace este grupo? ¿Cómo arranca? Bien, bueno, ¿cómo nace el programa en realidad? Es un programa nacional de PAMI Nacional que surge hace más de 20 años y surge por la necesidad que se tiene respecto de la sangre necesidad de sangre segura y se trabajó desde el comienzo con lo que es y siguen siendo los servicios de hemoterapia, esas instituciones nacionales que se encargan de recolectar la sangre y de distribuirla en aquellos casos que se requieran Para el PAMI fue una necesidad que se detectó en ese momento y realmente hubo gente que trabajó mucho, ellos conocen a una de las fundadoras que es Silvia Ronquiri, hoy en día ya no trabaja en PAMI y se trabajó fuertemente para que el programa tuviera el impacto que tiene hoy Está implementado en muchas ciudades, en la UGL Mar de Plata, que es a la que pertenecemos es la única ciudad en la que funciona, no me olvides, con las características que ustedes cada año ven de trabajo que hace este grupo, que es maravilloso Bueno, a ver, quiero hablar con algunos de los tantos integrantes ¿Quién me cuenta qué cantidad de integrantes son y por qué arrancaron a pertenecer a este hermoso grupo? A ver, arrancamos con el caballero Bueno, cómo no, somos en total dos integrantes y bueno, yo empecé hace cinco años con el grupo por invitación de otro compañero que ya iba, que es Luis Caciotti y bueno, nosotros lo que hacemos es cuando va a haber una estación de salir y repartir volante por la ciudad para informar y cuando la gente se arrima ahí, el trabajo nuestro es de ver lo más sencillo nuestro de preguntarles la edad que tienen, si dan con el peso que se necesita para dar sangre si tienen algún tatuaje de hace poco o a cumplirse Tuvieron que estudiar y aprender un poquito más del tema, ¿verdad? Y algo sí, siempre hay que aprender algo y bueno, lo más sencillo uno lo explica y lo que no está al alcance de uno, están las doctoras para que den el significado final para la estación de sangre y después nosotros, el trabajo que es, es de servir los desayunos o si alguien viene sin tomar nada, tomar un cafecito antes de darle o algún té antes de la estación de sangre Bueno, lo más lindo también que tiene el grupo que ustedes ya por la edad no pueden donar sin embargo se ponen esta campaña al hombro y salen a buscar amigos, familiares, nietos, hijos cuéntenme, a ver Bueno, en este momento estamos abocados dentro de lo que es el programa a visitar escuelas y a visitar escuelas de alumnos secundarios eso es lo que programamos hacer este año porque lo interesante es conseguir donantes que participen todo el tiempo todo el año, hasta cuatro veces al año lo pueden hacer entonces, teniendo donantes que siempre van tenemos siempre una sangre segura así que este año nos vamos a abocar especialmente a las escuelas Bueno, esto de ir a las escuelas ¿y cómo incide en ustedes el grupo que han formado? ¿se juntan solo para el día que hay colecta? ¿se juntan en otras oportunidades? A ver, cuéntenme Nosotros nos juntamos cada miércoles en el centro de jubilados de 4 de abril ahí tenemos una reunión más que de planeamiento donde planeamos si tenemos colecta o si tenemos alguna escuela o algún jardín para ir a dar alguna charla también este año, como decía mi compañera vamos a implementar una obra de teatro para la jardín para poder consentizar a los padres de esos niños la importancia de la donación de sangre Bueno, ¿y quiénes son los encargados de la cocina? porque sé que hacen tortas, que hacen cosas ricas ¿a quién le toca esa parte? A ver No, y todos Es a voluntad Es a voluntad La voluntad de cada una ¿Quién es el mejor o la mejor cocinera? Acá se hace un asado cuando hay una reunión que siempre estamos celebrando algo los cumpleaños o cualquier fecha importante para reunirnos y el día de la tradición bueno, siempre terminamos con un asado pero bueno en las colectas las chicas saben llevar tortas y cosas ricas todas saben hacer cosas ricas para compartir especialmente el día de la colecta Qué bueno ¿Y qué pasa cuando se termina una colecta? ¿Ven que el número es exitoso? ¿Que han ido mucho? ¿Qué sienten ustedes en haber promocionado? en haber sido parte de eso porque la sangre es irreemplazable lo que uno dona no se puede fabricar Así que, ¿qué les pasa a ustedes una vez que termine una jornada de estas especiales? Cuando se termina una colecta muy importante como yo cuando entré el primer año que se fue en el Teatro de Fuerte cuando vi que había 160 que habían ido bueno, fue una sorpresa, una alegría por uno mismo quiere decir que las cosas se han hecho bien y que la gente entendió por qué es importante donar sangre ¿Cierto? Que donar sangre salva vidas bien dice el cartel Así que, para mí, por ejemplo es un, no sé, es activación y pienso que para todo el grupo Uno se ve que... Porque no cobran, ¿verdad? No Aclaremoslo, pero bueno, lo hacen porque cobran un sueldo No, todo voluntario Claro, claro, bueno, merecerían Merecerían, por supuesto No, realmente es un trabajo voluntario el programa es justamente un voluntariado Y ahí la idea de que se suman con la intención Yo digo que son personas especiales en ese sentido Sin duda Porque no cualquiera se suma Hay gente que ha venido y ha aprobado una reunión y no ha vuelto Tal vez porque no tenga la afinidad con la temática que se está trabajando no tenga el tiempo Ellos son realmente un grupo Que comparten la intención solidaria de pensar en los demás Pensar en los otros que a veces necesitan, como bien decís vos la sangre que no se fabrica en ningún lado Y además se han armado un grupo de amigos Ellos tienen dos grupos de WhatsApp Quiero que sepas ¿Ah, dos? Tuvimos que implementar Graciela ¿Por qué dos? Bueno, Graciela Doñate, que es la tallerista Sí, que recién se fue, le damos un beso Sí, que se mejore Además, ella, digamos, dijo Bueno, armemos un grupo formal, chicos Además del grupo de amigos Pongamos un grupo de difusión Así que tienen un grupo de difusión Donde, por ejemplo, en mi caso Yo ahí vuelco información Y ellos también Y tienen su grupo de amigos Donde comparten desde la mañana Temprano se empiezan saludando Pero mirá que lindo Sí, sí, sí Bueno, y está abierto el grupo Si alguien nos está escuchando Y dice, a mí me encantaría participar Porque me gusta la temática Porque quiero ser solidaria No sé en qué invertir mi tiempo Porque necesito Estar en contacto con otras personas ¿Está abierto el grupo? ¿A dónde pueden ir? Mirá, los miércoles Nosotros nos ponemos Por el día Horacio en el centro de jubilados Estamos de dos a tres Y después que se acerque a Pami Y la ve a Ivana O a Hemoterapia Graciela Y siempre está abierto el grupo Porque cuantos más somos Hay más Uno se relaja más Y digamos como que Aprendemos más uno del otro Y compartimos Pero sí, en este momento Estamos buscando más personas Para que se unan al grupo Y puedan disfrutar esto Que realmente es tan confortable ¿Cuántos años están cumpliendo De la creación de este grupo? Seis años Seis años Qué maravilla Chicos, los felicitamos a todos Gracias Por ese trabajo solidario Que vienen realizando A cada uno de ustedes También a sus familias Que se sentirán orgullosos Del trabajo que hacen Y la verdad Bueno, ojalá esto se replique En todos lados Porque necesitamos más gente como ustedes Yo les doy este aplauso a ustedes Nos aplaudimos todos Gracias Seis años del grupo No me unimos Gracias Gracias chicos Muchas gracias